Tengo la alma enamorada, no más de pensar el corazón De soñarte noche a noche, de niña, de mi amor Tengo la alma enamorada, muy enamorada, muy bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Yo no sé si tú te quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me neves tu mirada, porque yo la quiero enseñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me puedes matar No me neves tu mirada, porque yo la quiero enseñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Dí si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dí si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Dí si tu corazón morirá por ti